La final es regia, así es, la final del fútbol mexicano de la liga MX se disputará entre los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los rayados del Monterrey, o como también se les conoce, la pandilla. Sí, así como lo habían dicho comentaristas, fanáticos y seguidores del fútbol mexicano, bueno, pues todos habían predestinado que la final se jugaría en el norte y que la final sería el clásico regio. Cosa buena que no es de sorprendernos, ya que Monterrey fue primer lugar de la tabla general y los tigres pues segundo lugar y aparte de esto, pues la verdad es que los dos han hecho las cosas muy bien, han sido los grandes protagonistas de esta liguilla, el tigres poniéndole una paliza a las islas de la América y los rayados del Monterrey pues poniendo otra paliza a los monarcas Morelia. La verdad es que los dos equipos lucen poderosos, lucen implacables, lucen imparables, esta es la palabra. Así es que pues a los que nos gusta el fútbol mexicano o simplemente el fútbol, no necesitamos irle a estos dos equipos para poder reconocer la calidad futbolística que tienen tanto los jugadores como sus técnicos, los cuales son pues muy capaces, ¿no? Así es que yo creo que estamos ante una final primeramente es inédita y segunda ante una final donde va a convocar yo pienso que a dos de las mejores aficiones de la República Mexicana, aficiones que aunque anden mal o bien llenan los estadios y los cuales también son muy exigentes, ¿no? Así es que creo yo que tenemos una final muy, muy interesante, la cual no nos debemos perder y bueno aquí les dejo unos pequeños datos, bueno Tigres fue fundado el 7 de marzo de 1960 y ha ganado 10 campeonatos, de los cuales son 5 de liga, 3 de copa y 2 campeón de campeones así como también recordemos es subcampeón de la Copa Libertadores de edición 2015. El Tigres juega en el estadio llamado El Volcán y el cual realmente hace honor a su nombre ya que Tigres es muy difícil de vencer en dicho lugar y la afición hace que explote realmente ese estadio, ese volcán cuando su equipo juega, lo cual es de acostumbre de muy buena forma. Los Rayados de Monterrey por su parte fueron fundados el 28 de junio de 1945 y han ganado 4 títulos de liga, una Copa de México y 3 campeonatos de la CONCACAF. Ojo, estos han sido de manera consecutiva. Así como también obtuvieron el tercer lugar de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA igualando la mejor actuación del equipo mexicano solo atrás de los rayos del CAXA. Así es que señores, con estos datos y con el buen fútbol que han desplegado ambos equipos creo yo que vamos a ser testigos de una final llena de goles, una final llena de emociones, una final también 100% peleada. Así es que esperemos que no nos excepcionen y la verdad es que no creo que así lo hagan ya que como lo comenté, tienen grandes equipos 100% entregados y tienen dos técnicos que la verdad saben hacer muy bien las cosas y los dos quieren ganar. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi favorito? Pero esta vez sí creo que es algo difícil, está muy muy cabrón poder decir quién es el favorito. Pero bueno, si nos vamos a la posición de tabla y yo creo que un poquito más sólidos en lo que fue el campeonato, yo creo que Monterrey es ligeramente favorito sobre los Tigres de Nuevo León. Así es que ese es mi pronóstico. Creo yo que puede ser campeón Monterrey. Pero bueno, no nos queda más que esperar, pienso que los juegos se realizarán el jueves y el domingo. Todavía no sé los horarios, pero estaremos al pendiente de ello. Si te gustó el video, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.